Hola, ¿cómo están? Pastor Josh aquí. Les doy la más cordial bienvenida a su grupo de crecimiento. Para mí es un privilegio poder hacerle esta pequeña introducción para poder hablar un poco respecto al tema que van a estar hablando hoy día. Bueno, estamos en una serie que se llama Jesús es. Jesús es. Y hemos estado hablando respecto a la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que la Biblia dice que es Cristo? ¿Y qué es lo que nosotros decimos que es Cristo? Porque muchas veces nosotros tenemos una idea de quién es Jesús y esa idea a veces se alinea con lo que dice la palabra y a veces no se alinea con lo que dice la palabra. Entonces estamos hablando respecto a diferentes aspectos de la identidad de Cristo desde una perspectiva bíblica. Y el domingo pasado estamos hablando sobre el concepto de Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y el texto que hemos estado hablando se encuentra en Lucas capítulo 24. Y es el momento donde vemos a dos de los discípulos de Jesús caminando un largo camino. Y están caminando camino al pueblo que se llama Emaús. Y son siete niñas. Y en este camino ellos se encuentran con Jesús. Jesús va. Jesús camina con ellos. Jesús conversa con ellos. Pero interesantemente ellos no se dan cuenta que es Jesús que está con ellos. En otras palabras Jesús estaba frente a ellos y no se habían dado cuenta hasta que pasa un poco más de tiempo. Llegan a la casa y Jesús rompe el pan frente a ellos y en ese momento sus ojos son abiertos. Entonces lo que estamos hablando hoy día es que muchas veces nosotros quizás podemos tener a Cristo al frente y no darnos cuenta que es Cristo quien está ahí. Así que hoy día quiero que hablemos un poco respecto a esto. ¿Cuáles son los momentos en que usted siente que Cristo está lejos? ¿Cuáles son los momentos en que usted siente que Cristo no está presente? ¿Y de qué forma nosotros podemos permitir que nuestros ojos sean abiertos a que Cristo ha estado siempre con nosotros? Así que de eso vamos a estar hablando hoy día. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.